Un día más a las doce amanece, pillo mi guitarra y la saco a pasear Soy un pirao sin nadie a mi lado y mi bolsillo arrajao, piden y gazepan Que mal está la cosa, pues son más hombres que una babosa en un cristal Pero yo soy feliz, pues por suerte, parrico y pobre, cada mañana amanece El mundo está ahí cada día pa' toda esa peña que lo sepa disfrutar Yo no nací para estar a town y por nadie obligado a eso de trabajar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué dices? Chaval, me piro a la montaña y luego a la marsala En la plaza están tirados en bolas tomando cositas que me trajeron las olas Y amanece que no es poco, que nadie nadie nos coma el coco Pa' cuatro días que dura el cuento, ya me lo guiso, yo me lo invento Si que quede claro, muy claro, cese, a esta vida afina es pa' beber Fumarla cada mañana como si fuera la última vez Darle gracia a la luna por regalarme otro anochecer Quiero otra noche junto a ti, o mejor una vida entera puesta a beber Soy un chalao con el culo pelao de subir a escenarios Fiel a mi condición de luchador, cabezón terco como una mula Y según tú, un poquito cabra, no me asustan los retos Tengo pillada la rienda del caballo, ganador Poeta que se baja la bragueta y me saca provecho a cualquier situación Y amanece que no es poco, que nadie nadie nos coma el coco Pa' cuatro días que dura el cuento, yo me lo guiso, yo me lo invento Si que quede claro, muy claro, cese, a esta vida afina es pa' beber Fumarla cada mañana como si fuera la última vez Darle gracia a la luna por regalarme otro anochecer Quiero otra noche junto a ti, o mejor una vida entera puesta a pedir Y más y más y más y más dale candela a tu cintura Me sacaste de la calle calle amargura Más y más y más dale candela a tu cintura Me sacaste de la calle de las malas andaduras Más y más y más y más dale candela a tu cintura Me sacaste de la calle calle amargura Más y más y más dale candela a tu cintura Me sacaste de la calle de las malas andaduras Más y más y más dale candela a tu cintura Me sacaste de la calle calle amargura Más y más y más dale candela a tu cintura Me sacaste de la calle de las malas andaduras Y la vida son cuatro días Y yo vine al mundo pa' qué Yo vine a este mundo a pasarlo bien ¿Y qué? Aprisionado En la penumbra de mi habitación Busco encontrar en un segundo Mi sitio en este mundo Pero no me hallo Yo no veo la luz Buscando Una sonrisa más que merecida Una estrella que duerme encendida Y que me ayude a encontrar la salida Un, dos, y ya Que no aguanto más Que no vale la pena andar para atrás La experiencia me ha dicho que la vida Es una partida en la que debo de hacer trampas pa' ganar Y aunque me caiga de cabeza el bardo Me levanto con la chulería de Jack Espardo Ya no me quemo el culo Con las aguas de tu hoguera Ni quiero más amuleto Ni tocar madera Y aunque me llueva Trozos de canto Me quede en esta vida Para vestir santo No me quite la sonrisa Quedo más barato Y el mundo es un perfecto ladrón Vivo en el campo Muy relajado Aullando a la luna Desde mi tejado Ni tengo prisa Ni voy a misa Ni uso jefe Ni despertador Me da igual Pa' bien o pa' mal Ya no necesito faro en la oscuridad Ni ponerme más fumado que una patata Pa' aguantar la serenata de la vida Cuando no quiera cucher Y a la montaña decidí marchar Si me pierdo en el monte Solo he de buscar La luz de tus ojitos verdes Que me guiarán Y aunque me llueva Trozos de canto Me quede en esta vida Para vestir santo No me quite la sonrisa Quedo más barato Y el mundo es un perfecto ladrón Vivo en el campo Muy relajado Aullando a la luna Desde mi tejado Ni tengo prisa Ni voy a misa Ni uso jefe Ni despertador Mucho tiempo pasó Para sanar mi herida Y harto De coleccionar batallas perdidas A piñas con la vida No encontraba la salida En el oscuro corazón De un mundo algo cabrón Borrar mi cuenta nueva Eliminar las cosas Que te estorben No sirven para nada Y aquí queda prohibido Dar un paso atrás Ya no No Y aunque me llueva Trozos de canto Me quede en esta vida Para vestir santo No me quite la sonrisa Quedo más barato Y el mundo es un perfecto ladrón Y el mundo es un perfecto ladrón Vivo en el campo Muy relajado Aullando a la luna Desde mi tejado Ni tengo prisa Ni voy a misa Ni uso jefe Ni despertador Y aunque me llueva Trozos de canto Me quede en esta vida Para vestir santo No me quite la sonrisa Quedo más barato Y el mundo es un perfecto ladrón Vivo en el campo Muy relajado Aullando a la luna Desde mi tejado Ni tengo prisa Ni voy a misa Ni uso jefe Ni despertador El fiel vecino Del sol Como un trocito de hierro Me derrito entre tus dedos Como esa primera vez Que amanecí en tu cama Y que bueno el despertador Del tacto de tu piel Y eres quien bate mi sala Pura como el rocío De la mañana Eres quien ancla Mis pies al suelo Y el fiel pañuelo De mis consuelos Y es acercarte a mi vera Y peta de repente La primavera Voy a dejar que me entre la sordera Para no escucharte Nunca más decirme adiós Porque tu ausencia me mata Ojitos de gata Sirenas que vengan las olas del mar Igual que el asfalto Casa la ciudad Tu alineas mi vida Y a tu todo es sal Tu ausencia me mata Ojitos de gato Minutos sin verte Es un año sin pan Solo tu sonrisa Busca mi verano Te tengo entre manos Tú eres mi plan Mi guerra y mi paz Y entre tanto y tanto Yo le canto En cuero a la luna Mostrando mis encantos Pisando aquel adiós Que convirtió su risa en llanto En las entrañas del ascensor Que no me falte valor Rebusco por las esquinas De esta nuestra habitación Algo que me traiga Algún recuerdo De tu ojo dolor Brisa de esperanza Que me vierta Toneradas de ilusión Porque tu ausencia me mata Ojitos de gato La sirena Que peina la soga del mar Igual que el asfalto Casa la ciudad Tu alineas mi vida Y el punto de sal Tu ausencia me mata Ojitos de gato Un minuto sin verte Es un año sin pan Solo tu sonrisa Busca mi verano Te tengo entre manos Tú eres mi plan Mi, 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 mi Pa, 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 pa La, 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 la Esto es lo que hay La, 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 la Que sepas que Si el cual se mata el dolor Voy a cambiar pronto de dirección Mi ausencia me mata Ojitos de gato Sirena que peina la soga del mar Igual que el asfalto Casa la ciudad Tu alineas mi vida Y el punto de sal Tu ausencia me mata Ojitos de gato Un minuto sin verte Es un año sin pan Solo tu sonrisa Busca mi verano Te tengo entre manos Tu eres mi plan Y es que tu ausencia me mata Ojitos de gato Sirena que peina la soga del mar Igual que el asfalto Igual que el asfalto Alcanza la ciudad Tu alineas mi vida Y el punto de sal Tu ausencia me mata Ojitos de gato Minuto sin verte Es un año sin pan Solo tu sonrisa Moja mis verano Moja mis verano Te tengo entre manos Pero hasta hay que sepa Que si no tengo otra cosa Me fumaré los laureles Si no tengo alpargata Pues al fresquito Sacoro pilguere Trapiche Anda, nos vamos Abriendo pasitos En la vida Esta fantalla Ve, no llego a fin de mes La cosa está jodida Pero yo tengo detalle A la más bella De todas las flores Y no hay problema Que compre su pena Canta y no llores Oh, la crisis Échate a un lado Me manifiesto Soy un pobre indigna A un jarto Y hasta los mimos De mirar pa' cuenca En el borde del abismo Urge espíritu primo Urge espíritu pipipipito Po, 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 po Si no tengo otra cosa Me fumaré tus calabeles Si no tengo alpargatas Pues al fresquito Sacó los pilguenes Trapiche Y ahora nos vamos Abriendo pasitos en la vida Que esta fantalla Ve, no llego a fin de mes La cosa está jodida Pero yo tengo detalle A la más bella De todas las flores Y no hay problema Que compre su pena Canta y no llores Salud Trapicheando Nos vamos Abriendo pasitos en la vida Que esta fatal llave No llego a fin de mes La cosa está jodida Pero yo tengo del tallo A la más bella De todas las flores Y no hay problema Que compre su pena Canta y no llore Y los dolores Ya no se nos pasan Con una aspirina Contra la crisis Poco hace el avance De la medicina Pues que le denme Bajo del mundo Muero y resucito En un lugar Que no haya condena Sin previo delito Y aunque la luna Me comenta Que no cesa la tormenta Y que mañana Fijo que será peor Sé que saldrá De nuevo el sol Aparece mi sol Eras tú quien peor Me supo querer Que te pensabas Eras tú quien Pasó de largo Al ver que tropezaba Eras tú quien Pisoteaba Al gardente Mi alegría Si tú ahora Supieras Que más cosas Era Te sorprenderías Escucha Era el fuego Mi vena Mi noche En vela Mi eterno Sentir Era tú Mi primavera Mi dulce Quimera La estribia De abril Era el sol Que brisaba En mi patio De luz Todo eso Era tú Todo eso Eras tú Hoy le regalo Al viento Mi gana De abril Aunque sin ti No soy nada No quiero tu ración De pasión despiadada Mi corazón Se hizo de hoja Hasta una noche Que estaba sembrada De estrellas De plato Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Noches en vela Tiro los datos A ver si cambia el asunto Que vaya a tela Marinera Ahora he sembrado Mi suerte En el hacer Vivo con vistas Salvar frenesí Para ver si así Te puedo olvidar Era el fuego Mi vena Mi noche Que se envela Mi eterno sentir Era tú Mi primavera Mi dulce quimera Los tibia de abril Era el sol Que brisaba En mi patio Andaluz Todo eso Todo eso Verás tú Todo eso Verás tú Hoy le he regalado Al viento Mi gana Late Aunque sin ti No soy nada No quiero tu reacción De pasión despiadada Mi corazón Se hizo de hojar Hasta una noche Que estaba sembrada De estrellas de plata Era el sol Que brisaba En mi patio Andaluz Todo eso Eras tú Todo eso Eras tú Era el fuego Mi vena Mis noches Envela Mi eterno sentir Era tú Mi primavera Mi dulce quimera Los tibia de abril Era el sol Que brisaba En mi patio Andaluz Todo eso Eras tú Todo eso Eras tú Hoy le he regalado Al viento Mi gana Aunque sin ti No soy nada No quiero tu reacción De pasión despiadada Mi corazón Se hizo de hojar Hasta una noche Que estaba sembrada De estrellas de plata De estrellas de plata De estrellas de plata Imagínate Que al despertar Nacen caminos en el mar Y poder caminar Y caminar A ti Imagina que pueda pasar Pues somos libres de soñar Imagínate Imagínate Despertar En medio de esta realidad Donde anida a mi llanto Ya solo canto Y nada me duele Estando tú aquí Imagínate 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 Un amanecer Dejándonos la piel Hasta gastar Nuestro labio Imagínate Devorar El miedo En cada tempestad Un equilibrio Forjado Tras vivir A tu lado Imagínate Imagínate Alcanzar Aquel sueño Que prometo La luna Conoce bien Nuestro secreto Imagínate Puedes volar Juguemos con la libertad Como la sabes Sentir La inmensidad Del cielo Y me cansé De hacerme el fuerte Decir que no son mía Las lágrimas Que vierten Mis ojos Al mirar Y no verte Imagínate Despertar En medio de esta realidad Donde anida a mi llanto Ya solo canto Hoy nada me duele Estando tú aquí Imagínate Imagínate Un amanecer Dejándonos la piel Hasta gastar Nuestros labios Tenerte Y no comerte Sería un pecado Maldita esa penitencia Que un día sufrí Ahora cambió La suerte Y el escenario Y si a tu veras Yo me fuera De esta vida Pues lo haría muy feliz Na, 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 na Nananananananana... Nananananana... Nananananananana... Imagínate despertar en medio de esta realidad donde anida mi llanto Ya solo canto y nada me duele Estando truaque Imagínate, imagínate un amanecer Dejándonos la piel hasta gastar nuestros labios Imagínate despertar en medio de esta realidad Donde ya diga a mi llanto Ya solo canto y nada me duele Estando truaque Imagínate, imagínate un amanecer Dejándonos la piel hasta gastar nuestros labios Imagínate Donde ya diga a mi llanto Todo empezó aquella tarde en ese viejo bar Recuerdo que yo vi a Mare y te vi pasar Nunca Dalí pintó su obra una vez desaigua ¿Qué tiene en tus ojitos verdes? Yo le pregunté Que no lo vea ni una sola lágrima verde ¿Cuál es la causa de tu maleanda cuenta niña? Que me lo he ido a ti y hacía por tu Sola desde mi ventana te he visitado Vente conmigo ya cada mañana Te pinto tu amanecer Si tú elegí en los colores yo pongo la cama Y que a tu veras me salga en la cama Solo se muera una vez Morena, cásate conmigo metido a tu pie Te pongo un piso, diez olivos y un atardecer Frente a los montes del olvido pa' olvidarte Nunca me hables más de ese carcama Que lo mando a los ocho y ya verás Que ese nunca más te va a hacer llorar Nadie te hará llorar Solo desde mi ventana te he visitado Vente conmigo yo cada mañana Te pinto tu amanecer Tú elegí en los colores yo pongo la cama Y que a tu veras me salga en la cama Solo se muera una vez Y nos fuimos juntos al final Me dijo si quiero y sin dudar Cogimos la rienda de nuestra vida Poniéndolo un buen de libertad Hacer un sueño realidad Besar tu boca al despertar Ahora ya ha pasado el tiempo Y aquí todo sigue igual Solo desde mi ventana te he visitado Vente conmigo yo cada mañana Te pinto tu amanecer Tú elegí en los colores yo pongo la cama Y que a tu veras me salga en la cama Y que a tu veras me salga en la cama Solo se muere una vez Oh, y la vi, sí, era ella lo pude sentir Por dentro no tengo que ir El alma me pegó un chasquillo Y cuando pasa por el puente Hasta los peces quieren salirse del río Oh, y la vi, sí, pude verla de caminar Caminar Y por las calles de Triana Harán las más bellas gitanas que han parido Eh, se me han borrado las penas Eres el fuego de mi reina Mi motivo, mi objetivo y mi condena Mi elección, mi erección Mis ganas de acción Mi alegría de vivir Escucha bien, mi corazón Lo que te tengo que decir Que yo sin ti soy un error Aunque te quiero hasta morir Que sepas que tú eres pa' mí Sé que tú eres pa' mí Y pensé, maquina Fijé muy claro mi objetivo A ver si elijo el buen camino Para que tu corazón sea mi vecino Eh, alambre son mi vela Mi vida, ponte algo bonito Que esta noche nos quedamos de gordo Mi elección, mi elección Mis ganas de acción Mi alegría de vivir Escucha bien, mi corazón Lo que te tengo que decir Que yo sin ti soy un error Aunque te quiero hasta morir Que sepas que tú eres pa' mí Mi elección, mi erección Mis ganas de acción Mi alegría de vivir Escucha bien, mi corazón Lo que te tengo que decir Que yo sin ti soy un error Aunque te quiero hasta morir Que sepas que tú eres pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí Somos gente de la calle Nos gusta la buena vida La cogemos, la guiamos No la fumamos Y que nos siga Que siga su buen olor Aquel que pide alegría Pero pa' yo Que no lo siga la policía Pero pa' yo Que no lo siga la policía Hoy ya salió el sol Hoy ya salió el sol Como a brillo que nunca Por una mirada La luna que lo hechizaba Tus ojos tienen la culpa Y hoy ya salió el sol Y hoy ya salió el sol Y nos vamos al monte A ver Un nuevo horizonte Somos gente de la calle Somos gente de la calle Nos gusta la buena vida La cogemos, la guiamos No la fumamos Y que nos siga Que siga su buen olor Aquel que pide alegría Pero pa' yo Pero pa' yo Y gitano Que no lo siga la policía Pero pa' yo Y gitano Que no lo siga la policía Y a la orilla del río Haremos la casita A tu ver hay aprendido Que lo que has amado vivido Es a una llena loquita Te quiero Y eres tú mi sol Y pa' mí lo mejor Así que ya no compres más Mortatela Amor Que yo te daré jamón Y del negro Somos gente de la calle Nos gusta la buena vida La cogemos, la guiamos No la fumamos Y que nos siga Que siga su buen olor Aquel que pide alegría Pero pa' yo Y gitano Que no lo siga la policía Pero pa' yo Y gitano Que no lo siga la policía Y a la vera del monte Y el sol calienta Con más sabor El zumo de mi solivo Oro fundido Para el corazón Me asomó a la rollo Y se ve la vida Con ilusión Y canta los borriones Con chulería Y esta canción Somos gente de la calle Nos gusta la buena vida Nos gusta la buena vida La cogemos, la liamos Nos la fumamos Y que nos siga Que siga su buen olor Aquel que pide alegría Pero pa' yo Y gitano Que no lo siga la policía Pero pa' yo Y gitano Que no lo siga la policía Pero pa' yo Y gitano Que no lo siga la policía Pero pa' yo Y gitano Que no lo siga la policía Pero pa' yo Y gitano Que no Sa, sa Y una noche de verano Y traspasar la coneja Y acabé enamorado Y traspasar la coneja Y acabé enamorado Miguel Campes Elian Que sí, primo, elian Aguado Pues va bajo un madero Que a mi bien me la ha jurado Porque me pillo con ella Con los calzones Y porque me pillo con ella Con los calzones Y normal es que me asombre Y normal es que me asombre Pues me ha dicho que en su pipa Hay una bala con mi nombre Que me guarda una bala con mi Punto No le gusta que fume Que cante Y que viva la vida Sin norma ni escuela No le gusta que no se trae Y que nunca trabaje Y que haga lo que quiera Dicen que no me merezco Y el amor de esa doncella Como no tengo talegos Talegos, talegos Soy poca cosa pa' esa Como no tengo talegos Soy poca cosa Pa' esa Pero señor Mire, perdone que le diga Con su hija me voy a cazar Si me tiembla la voz por fatiga No lo hace mi forma de amar Desde entonces Y escupe mi estampa Y maldice mis muertos Cada noche buena Y no su hija Y yo bien feliz Que vivimos Eternas primaveras Mire usted si amare delito Metzame expreso Metzame expreso Mire usted si amare delito Metzame expreso Metzame expreso Mire usted si amare delito Metzame expreso Metzame expreso Dejen paga pobre miguelito Y robarle un beso Y robarle un beso Mire usted si amare delito Metzame expreso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!